Yes Carolina Hairstyle Radio, Radio, Radio Cabrín y Luis Olatín, Barwin, Stephanie Radio, Radio De Carolina, check it Confusión es la milante, trastorno es de delincuente Combinado con domicilio, que ahora diste a tu sentencia Objetivo, mi enemigo, conclusión, la destrucción Mientras más domingo no pasa a hito a mi canción Esta vez me manifiesto, me di lo asalento Te piso tapando tu milla, porque la ti sabe de ti Digo muchos enemigos, por mí ofrecen dinero Para tumbarme la cabeza y ser el primero Que cuando lo logras, atrás te quedarás Y por tratarte a humillarme contra el piso, pues tú te darás Fue la primera vez que yo canto algo violento Pero por ti lo más que tengo, jurea por dentro Bregaste mal con la persona menos indicada Soy niño tonto, ahora te declaro la batalla Y fuera peor, y cada día por ti creces Haré masacre contigo, como en viernes 13 Este es mi estilo, no eres mi amigo, no jota conmigo Soy el maestro y te resulto en todo chiquillo Me vine esta vez, como puedes ver, salió otra vez Si que te pasa criticó, envidioso Ay, pero no importa, yo vengo a cansar Y mi pracer es tú Lo hizo esta vez, como puedes ver, salió otra vez Si que te pasa criticó, envidioso Ay, pero no importa, yo vengo a cansar Y mi pracer es tú Si quieres saber quién es carajo, viene a cantarte rápidamente ahora Este es que lo hizo, toma, nene, toma Si quieres saber cómo es que lo hizo, lo viene a tirar de nuevo Y quieres saber cómo es que lo hizo, lo viene a tirar de nuevo Y quieres saber cómo te tiro y cómo te mando me lejos Escucha esto, escucha esto, escucha esto Yo quiero saber cómo tú matas y tiras la vela Yo quiero saber cómo tú matas y quién te respetas Yo quiero saber cómo tú matas y cómo interpretas Copiando canciones de gente que sale cantando por la puñeta Que es lo que pasa, con este poquito te sorprendí Ya yo lo sé, ya yo lo sé No me lo digas a mí, que tú díselo a la gente Que lo hizo que viene potente Que díselo a tu amigo, que lo hizo que viene agresivo Que díselo a tu hermana, que vengo como una daga Cortando cabeza, entiendo a todo el mundo Que en la cara, que le vengo a tirar la tienda Y de esos que sabe que Racer siempre sale y mata Y de esos que al cabo todos se vayan palca Que lo que tengo es diferente a lo tuyo A lo suyo, a lo suyo, a lo suyo y con orgullo Y sigo pa'lante y nunca me paro y esté preparado Para la gente que sabe quién es el servicio y siguen a mi lado Kevin, esta vez, como puedes ver, salió otra vez ¿Y qué te pasa, crítico? Envidioso, ay, pero no importa, yo vengo a casar Y mi preser es tu Listo de esta vez, como puedes ver, salió otra vez ¿Y qué te pasa, crítico? Envidioso, ay, pero no importa Yo vengo a casar Y mi preser es tu Yeah, Carolina Radio A'ight?